es auténtico paté de ganso estás convencida a simple vista pero sobre todo su sabor como en añejo de bacardy existen muchas pruebas de su auténtico añejamiento pero la mejor prueba es cuando tú lo pruebas la calidad es responsabilidad de bacardy compañía la cantidad es responsabilidad de usted y estás convencido a ojos cerrados añejo de bacardy usted lo prueba